Estamos en medio de la naturaleza, siguiendo un camino, una ruta, en medio de la naturaleza, en medio de la sierra, del bosque, está muy interesante, un camino en medio de... Vamos a siguiendo, nos dijeron que alrededor de un kilómetro o más vamos a caminar. Entonces vamos a estar viajando a través de estos... Miren, si pueden ver, es puro monte, muy bonito este lugar. Allá está donde tiene el Ternorex. Vamos a ver un tronco un poquito raro, un pino inusual. A ver... Está raro, vamos, sigamos la ruta porque hay mucho por ver todavía. La naturaleza nos está esperando. Entonces se espera andando a la naturaleza. No puedo ser. No puedo ser. Mentira, esto voy a dar. Pero en que ahí me fui de paso. Ok, vamos viendo. Seguimos. Seguimos por medio de la naturaleza. Cuidado al... Sí. Vayan viendo y corten las florecitas que les guste o algún... No, yo no voy a cortar nada porque estamos ganando la naturaleza. No, es este. Se da cuenta que es una poda. Lo cortas para que... Para que crezcan más bonita y... Ah, ya. No, no voy a cortar nada. No soy como tú cortando bambú. Yo no cortando bambú. No, no, no. No, no, estaba bien aguado. Una ruta muy bonita aquí de... De unas cabañas de... De aquí de Jalisco. Seguimos viendo la... El cerco... Electrificado. Cerco electrificado que han puesto... No sabemos el por qué. No sabemos. Pero... El que lo pusieron, pues lo pusieron. Jejeje. Buena redundancia. Palabras sabias. Por acá ya han pasado, gente. Porque encontramos un... O con un cartucho... Esa es de las pistolas que truenan. ¡Pau! Estamos viendo... ¡Pau! Esperamos que no se nos cierre el camino. ¿Y llegamos? ¿Qué? ¿Cómo es tu palito? Dice usted para los bombones. ¿Qué? ¿Cómo es tu palito? Dice usted para los bombones. Para acá sigue. Para acá sigue. ¿Está atrás? Sí. ¿Cómo está? Mira por dónde se va. Para Dios. Sí, sí hay ruta por allá también. ¿Qué? Sí. Es ruta con obstáculos. ¿Cómo es tu palito? Sí, sí hay para los bombones. ¡Guau! Sí.